¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los niños que son quienes deberían estar disfrutando de esos espacios. Exministro Luis Felipe Naui, ¿qué dice usted? ¿Sí o no? No se equivocó porque la Corte deja en la sentencia, y por eso hay que leer la sentencia, herramientas para seguir atacando el narcotráfico, el microtráfico, para que los menores no estén cerca de personas que estén bebiendo y tomando licores. Por eso no se puede seguir y se siguen protegiendo los espacios cerca, los colegios, los espacios de los parques. Cuando una persona está en condiciones donde pierda la conciencia, la policía lo puede sacar. Lo que pasa es que no se puede ser desproporcional en las medidas, y las medidas prohibicionistas están resultando un fracaso a nivel mundial. Hay que invertir más, José Manuel, es en educación, prevención. Yo no veo campañas donde estén diciendo por qué el tema de las drogas es malo para los menores y por qué los menores no pueden estar cercanos a ellas. El gobierno debe invertir en eso y no solamente en medidas que resultan eficientistas. Prohibir no es la solución, dice Luis Felipe. ¿Qué opina usted? No, yo creo que se tiene que combinar, naturalmente, una prohibición, y yo le digo al doctor Luis Felipe que si él tiene hijos y ve que en un parque hay una serie de personas que están consumiendo drogas, pues él no se va a sentir tranquilo con que sus niños vayan a ese parque en esas circunstancias. Claro, pero cuando hay accesos, la policía puede seguir interviniendo, es lo que dice Luis Felipe. Pero aquí no estoy hablando de que allá no haya acceso, aquí hay unas personas que están consumiendo drogas y ahí no les puede hacer nada ahora la policía, en un parque, porque lo que dice Luis Felipe es verdad, en las zonas aledañas a los colegios supuestamente sigue vigente la restricción. Hoy decía Francisco Cajiao, un columnista, si me permite, que el peor ejemplo se está dando de puertas para adentro en los hogares y en las casas, y a esos quién les dice qué. Yo la verdad insisto, yo pongo el énfasis en el tema de las drogas y de los jíbaros, más que en el tema del alcohol como planteaba el doctor Luis Felipe. Pero la gente en los barrios de Bogotá se está quejando precisamente de eso. Y yo entiendo que ellos no se sientan cómodos llevando a sus niños cuando hay una serie de personas que están consumiendo droga, que posiblemente en ese momento no están afectando el espacio público, no están rompiendo nada, pero yo estoy consciente que ellos no se van a hacer tranquilos. Y además, y con esto cierro, hay una prohibición constitucional, el artículo 49 de nuestra constitución, que dice que está prohibida, salvo prescripción médica, el porte y consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. ¿Cuál es el mensaje que usted le manda a un padre, a una madre de familia, usted mismo lo es, de pequeñitos que pueden ir a los parques, si tienen esa posibilidad de encontrarse con una persona que está consumiendo licor o que está consumiendo la dosis personal de droga? Primero, como padre, esto es una medida chocante, pero existen herramientas en el Código Policía para proteger a los menores. Dos, el mensaje que les doy es el ejemplo, acá las medidas de prevención son fundamentales. Yo quisiera ver, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, doctor Andrés, una medida para extender los horarios escolares, para que con deportes en estos parques, hagan medidas para que los niños puedan ir a tener un deporte, tener una práctica y no tener... Pero, Luis Felipe, igual hacen el deporte y al lado se van a encontrar a unos que van a estar tomando cervezas o tomando... Pero a estas personas, si llega a haber una afectación de la conciencia, o sea, si una persona está trabada, como dijo una ministra de este gobierno, el policía la puede quitar a esas personas. Pero, ¿por qué esperar hasta ese extremo? ¿Por qué no desde el principio? Por eso la solución es la medida que va a tomar la Procuraduría General de pedir una explicación al fallo. Porque existen medidas que no se tocaron, pero la ponderación de derechos, yo estoy de acuerdo con Juan Lozano, es que se tienen que privilegiar los derechos de los menores. Entonces, con una explicación o un alcance a la sentencia, como lo dice el procurador, yo creo que todo queda definido. Andrés. Sí, pero ahí yo creo que nos está dando la razón el doctor Luis Felipe, porque dice que tiene que modularse esa sentencia. Hoy por hoy, lamentablemente, nuestros niños van a quedar expuestos a que haya personas que estén consumiendo drogas en el espacio público y la policía va a ver vistas restringidas las herramientas que tiene para evitar esa situación. La última intervención, Luis Felipe. Y la sentencia no es tan grave como la quieren dar a conocer. Tiene medidas para proteger a los menores y hay que proteger la institucionalidad. Decir que la corte es corrupta, que la corte está fallando para proteger a narcotraficantes, es un error. No, yo no he dicho nada de eso, pero yo creo que uno puede estar en desacuerdo con un fallo de una corte. Yo creo que la corte no es omnisciente, no es infalible y uno puede respetar las instituciones y estar en contra de determinadas decisiones. Ustedes sigan votando y opinando con nosotros, sí o no. La respuesta la tiene usted. Ustedes sigan votando y opinando con nosotros, sí o no.